En principio estamos trabajando, medianamente veremos a ver cómo viene esta semana. Se ha conversado con muchos jugadores, algunos no han querido venir, otros no pudieron. Así que seguramente en el transcurso de la semana vamos a ver cómo viene el mercado de pase. Pero en general necesitamos jugadores para reforzar y para mejorar el equipo. Ruso, buenas noches. Acá Florencia Rivaduria para Solo Rojo. Te consulto, Iván Marcones no pateó ningún penal. Quisiera saber si esa decisión fue meramente de él o fue una decisión de desayago o una decisión tuya, digamos. No, ayer practicamos penales y bueno, vimos el que mejor pateaba, hicimos la lista. El Niño General salió bien, así que bueno. Pero como referente, Marcones, ¿no crees que debería haber pateado algún problema? Sí, pero estaba en una posición para patear, si seguíamos iba a patear, así que bueno. Bueno, fue lo que nosotros mejor vimos y bueno, tratamos de hacer una lista. ¿El objetivo hoy sigue siendo entrar a una copa? ¿Qué sé yo? Ya no lo voy a decir más porque evidentemente desde el principio, a ver, uno ha tenido algún tipo de como es de ilusión de pelear medianamente una copa en Independiente, que es lo que creo que tiene que hacer todos los años y no la vamos a cambiar. Es decir, la cambiaremos únicamente si no tenemos posibilidades, pero si no siempre es una ilusión y es un objetivo que siempre nos hemos planteado en los lugares donde hemos estado. Por suerte los últimos 6 o 7 años lo hemos logrado, no lo hemos logrado enseguida, pero sí lo hemos logrado. Así que dependeré cómo termine todo esto, pero en líneas generales no la vamos a modificar. El ruso te lleva dos nombres propios, Marcelo Pérez, el paraguayo es un nombre que te seduce y Avalanta te lo ofrecieron, ¿lo estás analizando? No, 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 estamos trabajando con varias situaciones, algunas son más fáciles, otras son más difíciles y bueno, liberemos el tiempo que tenemos también. Pero en general tenemos 3 o 4 negociaciones ahí dando vuelta y esperemos que alguna se concrete, ¿no? Ricardo, buenas noches. Dijiste que no fue positivo lo de Independiente hoy, pero... No, 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 dije que en un partido chato fue un partido en el cual se tenía que sacar adelante, ¿no? Dije que no fue positivo. Bueno, y en cuanto a lo positivo que viste de este partido, ¿qué es lo que vos notaste? No, en general mantuvimos el cero, bueno, pasamos en Copa Argentina que es importante y bueno, y después tendremos un poquito más tranquilidad en la semana para trabajar para el partido de Colón. ¡Gracias!